Hola gente, soy VX y estoy acá jugando a los increíbles El ascenso del tunelero y vamos a donde le dejamos mordir la lengua como estúpido mientras hacía la intro ¿Vieron cuando parece que no pasa nada pero en un momento que quieren decir algo? Que justa casualidad le sale algo en la garganta ¡Au! ¡Goletino! ¡No! ¡Ah! Una moneda Quiero mantenerme con todas las vidas lo más posible así que Mientras este me alcance voy a tratar de no morirme de forma estúpida Ahí va, subimos eso Golpe acá, golpe acá Abierta Sí, disculpen si los comentarios son medio básicos a este punto pero De la película hablé ya del primer juego Adoro la película, la verdad Una de las mejores películas de Disney por ti Buah Buah ¿En serio? Ah Ni siquiera le puedo tomar el tiempo porque salen como se les antoja y Hay otra más acá Sí, ya lo voy a venir Vamos a pasar para fuego No, no Parece que los robots están durando cada vez menos Puede que sea yo o que sea la gracia Estaba seguro que antes no lo podía sacudir a este robot grande con... Está increíble Pero ahora parece que solo con quedarme adelante y empezar a meterle un par de piñas Estamos a poco los 100.000 puntos No sé qué va a cambiar pero... Ya está 9, 9, 9, 9 Y hasta ahí va a llegar eso Zip Ya tengo el puntaje más alto en el juego confirmado Porque tal parece que no se puede llegar más alto ¿Qué hay ahí? No tengo ni idea Ahí está Ahí va Ahí va No sé si decirle patada No sé Que ahora haya visto Kamen Rider va a sentir esto como medio raro Pero... Está, otra contraseña Corruptorators Parece los nombres medio raros a los Dufenshmirt Lo que no es tan raro decirlo porque bueno Esto también es Disney Así que podemos hacerla de chiste y decirle de una Corruptinador y listo ¡Au! ¡Celetín! ¡Au! ¡Ah, gente! Yo también puedo hacer lo mismo con... Con Frosona también le puedo andar sacudiendo No va a parecer no tanto Eso me podría haber ayudado... Hace un momento pero bueno Voy a tener que buscarme ¿Cómo que se derretieron las tres juntas? No tengo ni idea Esta musiquita me da ganas de salir corriendo y hacer algo estúpido Pero bueno Solo porque jugué el juego de PC de los increíbles Este es el de GBA No acuerdo ni siquiera si lo había terminado todo Un poquito más acá que recargue Las botellas son medio del puente ahora que lo pienso Porque la energía recarga bastante rápido No sé si en difícil será algo más Pero acuérdense que lo estoy... Técnicamente estoy jugando en difícil porque la dificultad mínima era normal Pero no lo estoy jugando en súper difícil En súper difícil y posiblemente la energía dure menos todavía No No, no Ah, si los destruyo yo entonces parece que no me hace nada de daño Algo me hizo ligeramente algo de daño pero bueno Me gusta como se pone Yo no sé uno cada vez que... Que tiene que disparar Parece como que está posando Es como un baile Y ya que siempre que parece que hay un camino para otro lado Es donde se puede encontrar una vida Esto es nuevo Creo Ahí está Para que tenga Mío Buah No hacen mucho daño pero... Que son molestos, son molestos Ah 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 bueno, está bien Me dieron re feo Uy, me reventaron a palos Voy a Uy, me están dando re feo Está bien, acá no hay estrategia Es simplemente agarrate como puedas Está bien, el juego tiene buenos momentos pero creo que eso podría haberse mejorado un poco más Por acá No Ahí está con ese Lo único que no me gusta de Frozono Es como no puede disparar en el aire Frozono me va gustando más que Mr. Increíble Más por cuestión de velocidad y demás Pero cuando se trata de atacar en el aire Frozono es... Notoriamente más complicado Por acá ya se abrió esto Ahora rompo acá Y de nuevo comentario básico Que así es como son la mayoría de los gameplays Que no son de gente que se la pase insultando No se me va a querer describiendo cada cosa que van haciendo Yo trato de hacerlo más a lo comedio para que la gente se ría Pero creo que... Si hay que reírse es que reírse lo malo que soy a veces Porque bueno No Ahí está Ponerme la música de acción que acá se armó Lo mejor de las películas de acción es cuando tienen un buen... Un buen soundtrack atrás Porque hay películas de acción que son corchazos Un plomazo que... No, los dos pueden significar de dos formas No, pero es como que... Le ponen a dormir Solo porque la música de fondo es mala Es como cuando uno se pone a ver una pelea... Que de por sí es malo Obviamente Pero... No, es un pésimo ejemplo Porque... Si decir que te pones a escuchar música Cuando ve a gente peleando Y te va a hacer divertido Eso es algo que... Posiblemente... Que de mal decir Acá no puedo pasar todavía Bueno, pero... Es como que... Es como una pelea de boxeo Es así Podés ver más No digo que sea aburrida ni nada Pero es como que... Si a veces tiene buena música de fondo O algo así Es como que... Ayuda más a que sea entretenido Sí, vi pelas de boxeo Que son un plomo Pero es como... Hay otras de gente Como que sí le pone ganas Y... Y se nota que practica Y algunos como que... Entran a pelear Y es como que... Ves que... No se queda más que ir parado O sea, recibir... El piña tras otra Y... Para mí no es muy divertido Después cuando ves que los tipos se mueven Y demás Ahí ya me entretene más Algunos les parece como... Barbarico ver gente pelear internet En internet Me estoy yendo el tema, ¿no? La cosa es que bueno Como que... La música ayuda a que una escena Así de acción quede más... Interesante O intensa a veces Como de un mejor ejemplo Imagínense... En Star Wars Si no hubiera el tema... Sin el tema del duelo destinado O sea... La clásica canción que sale en Star Wars Que puedo hablar tranquilo Porque también es Disney Ahora todo es Disney Imagino el día que... Google y... Disney Hagan negocio Bueno, eso se tiene que bajar ahí En otro punto Serían como las dos compañías Más grandes del mundo Pero bueno Estupidez esa parte Sí, la música ayuda mucho Era como el meme De hace unos años No sé si todos se acuerdan Con el tema de un personaje De Street Fighter Con el tema de Gail O Guille Para Argentina Ahora sí Puedo pasar por acá arriba Mientras que a Faso no le da Ahí Ahí me gusta más Ah, le agarra igual Pensé que iba a tener que tomar La carrera Pero... Dale, para que tenga Dale, para que tenga Dale, 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 dale Me alejo un poquito Porque tengo Ataques a distancia Y ahí va Estrategia con Forzono Y ahí viene otro más Y... Y ya fue Vamos a darle a todos Para que tengan Posiblemente no haya sido Una buena idea Pero... Ahí está Ahí me gustó más ¿Qué está diciendo? La música Yo y todo lo demás Y... Alguna que otra cosa Disney Y... Estos robots Boxeadores Lanzallamas Me tienen Extremadamente Harto Toma Ahí tenés el gancho Bueno En este video Me están dando La palicia De mi vida Y ya me mataron De nuevo Cuando es un enemigo Grande O algo así O son un parque Lo que la estrategia Entre Forzono Y Mr.Increly Le sirve Porque Ahora me da tiempo Cambiar tranquilamente Me ayuda también A evadir A hacer Cambio En el momento justo Pero cuando son Un buen grupo Enemigos Se complica Toda la existencia ¿Por acá hay algo? No Por acá hay otro Camino nomás Una piña Esto Para que se Dele todo Y quede como Un estúpido Colderador Se abrió Este Ay la bomba No pudo esperar Y Total si Iba a morir Igual Explotar Morir No sé si hay mucha diferencia No porque técnicamente No tienen vida Pero A ver Dato curioso Mañana es mi video Número 900 En este canal Como se nota Que Me rendí En cuanto a mi vida social Hace rato Pero bueno Es divertido No tengo tanto Suscriptor Como me gustaría Pero Mientras alguien se divierta Con los videos Que hago Todavía Por ahí Ya hay enemigos Por acá Hay Vida Y acá Ya estamos Al tiempo Así que Gente Todo por ahora Voy a terminar Este comité Increíble Solo porque Creo que Si Solo porque En los últimos videos Estuve siempre Con Frosono Pero bueno Gente Todo por ahora Hasta el próximo Se me olvida Siempre lo mismo Si les gustó el video Denle a like Si quieren ver más Suscriben Si quieren Recomendarme algo Para hablar Para que no haga Lo que hice hoy Háganlo en los comentarios Recoméndeme Algo que quieran Hablar Algún tema Que quieran Que me burle O lo que sea Al menos Así no voy a estar Diciendo cualquier cosa Que no debería Con eso dicho Gente Todo por ahora Hasta el próximo video Y como me gusta decir a mi Sigan sintonizados Chau 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 Chau